6.000 fogueres y barraqués se reúnen en el Parque Lomoran para celebrar el primer acto en conjunto pospandemia. Se trata del certamen de paellas que ha puesto de manifiesto la gran ilusión que está generando las hogueras del reencuentro. Y bueno, y una alegría y unas ganas de disfrutar, de pasarlo bien, es que es la primera gran convivencia de todas las comisiones desde hace dos años y se nota, se nota. Yo creo que van a ser, sin ningún generado de dudas, las mejores hogueras de nuestra historia. No porque sea nada en particular, sino por las ganas y el deseo que hay de volver a celebrarlas. Un certamen de paellas que ha superado todas las expectativas de asistencia y en el que no ha dejado de sonar la música. Nunca he visto tanta gente en el Parque Lomoran en este certamen de arroces y sobre todo las ganas de fiesta. Creo que eso es fundamental. A menos de tres semanas para que arranque oficialmente la fiesta, los alicantinos han demostrado que están preparados para disfrutar de estas hogueras por todo lo alto. Gracias. 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 Gracias.